Venía a aprender 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 Sé que lo hiciste bien Pero no entiendo Que fue tan duro ayer Y hoy no te más temió Sé que lo hiciste bien A tu memoria vuelvo Por esos días que viviste Tan inciertos Ya es sensible y de yo no sé Es sensible y de yo no entiendo Solo te voy a hablar Gracias por ver el video